la transformación pacífica del país amigos bienvenidos una nueva transmisión más a este su canal pregoneros de la 4t en busca la información para esta cuarta transformación servidor y en rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy nos encontramos ya a miércoles 3 de mayo del 2023 si nos estás viendo por primera vez muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera señores como se acostumbra en los miércoles en este espacio que maneja la señorita el ana elizabeth garcía vilchis de quién es quién en las mentiras pues el día de hoy mató a dos pájaros de un tiro a dos de los grandes opositores y ahorita lo van a ver ahorita que hemos visto que recientemente anda muy preocupados defendiendo al inay y ahora al conacyt pues a los dos se los descabechó fíjense ustedes qué curioso porque ahorita andan diciendo que se quiere acabar con el conacyt cosa que es totalmente falso pero más allá de eso se van a enterar de quiénes son los beneficiarios los que obtienen beneficio de estas instituciones porque será digo recibía porque desde que hubo este cambio ya no reciben nada y por eso anda con la idea de querer regresar al poder y de que éstas no desaparezcan porque obviamente regresarían a lo mismo pero cómo ven esto pero todos hemos escuchado por ejemplo que desaparece el conacyt eso es falso esta es la mentira por el contrario el conacyt se fortalece pero ahora vamos con una verdad había empresas que se beneficiaban de los recursos de conacyt vamos a refrescarles un poco la memoria el portal sin embargo publicó que ahí por los tiempos del expresidente panista felipe calderón kimberly clark si esta empresa de claudio x gonzález recibió nada más y nada menos 36 millones de pesos del conacyt y cuando el panista y actual diputado juan carlos romero hicks era su director como una especie de le van a llamar ellos incentivo para perfeccionar productos de higiene esto fue más bien un regalo pero calderón a través de conacyt le otorgó otros dos contratos uno de 26.5 millones de pesos y otro por 9.5 millones de pesos esto a unos días de iniciado su mandato pero eso ya no ocurre y por eso están tan enojados quieren que el conacyt beneficie a empresas y a los científicos e investigadores que aportan ciencia tecnología y estudios sociales a méxico esos para ellos no existen y no les importa bueno hasta aquí está pero vamos con un selva me del fake ah caray no hombre con razón andan desesperados pero a otra que le fue mal el día de hoy en quién es quién en las mentiras sí es a la que nos quiso explicar en un videíto para qué sirve el inay lo recuerda si margarita zavala y el día de hoy le ponen así en grande para qué se creó el inay digo lo anda protegiendo y ni siquiera sabe las funciones que realmente hace el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales y el día de hoy le refrescaron la memoria y le exhibieron a nivel nacional muy bien bueno primero antes de presentar para darles un poco de contexto de lo que dijo la diputada del pan margarita zavala vamos a decirles cuáles son las verdaderas atribuciones del instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales es el organismo público autónomo encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de datos personales promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad pero vamos a ver a margarita zavala estamos con margarita zavala platicando por qué es importante el inay para las juventudes qué opinas lo primero porque es un instrumento que consiguió la propia ciudadanía para conocer la verdad por ejemplo uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del inay no puede pedir cuáles los niveles de contaminantes de una playa o de un lago o cómo están los bosques de nuestro país entonces no es sólo un derecho a la información sino el ejercicio de un derecho a conservar el medio ambiente sano que sea sostenible entonces el inay justamente lo que te ayuda es a conocer todos esos datos de los derechos humanos para ver cómo vamos en méxico no sólo no es contra el gobierno es a favor de los ciudadanos pero aquí si uno piensa igualito y estos te mandan a decirles que los estás atacando no es cierto pedir la verdad pedir la información de una autoridad que nosotros pagamos no es más que pedir que se cumpla la ley bueno aquí vemos cómo es diferente las atribuciones del inay a lo que está diciendo la diputada del pan margarita zavala y aún así con estos argumentos se niegan a que desaparezca el inay ni siquiera conocen cuáles son sus funciones y para qué sirve lo único que buscan es llevarle la contraria al gobierno de la cuarta transformación y bueno hablando del inay ya que estamos hablando de esto la oposición defiende el nombramiento de ricardo salgado y bueno vamos a decirles quién es ricardo salgado él fue nombrado como el primer secretario técnico del sistema anticorrupción con peña nieto apoyado por la organización transparencia mexicana y ya ven que con esto no pasó nada desde que surgió en 1999 transparencia mexicana ha sido el aval de numerosas licitaciones de los gobiernos federal estatal y municipal y hay que decirlo también de corrupciones para ser comisionado del inay ricardo salgado ha recibido el apoyo de transparencia mexicana incluso algunos de sus integrantes han sido sus jefes y bueno por último vamos a presentarles el video de infodemia sobre las mentiras publicadas en torno a las reformas aprobadas por el senado las reformas aprobadas en el cierre del periodo ordinario de sesiones de la cámara de senadores han sido objeto de una larga lista de desinformación y noticias falsas 1. falso que... ¿cómo ve? y no solo eso eh aparte de esto y hay que decirlo se ha creado una cuenta falsa a la cual hay que pregonarla para que no caigamos en este juego y también Vilchis lo dio a conocer Gracias a todas a todos también a los que nos ven a través de las redes sociales este es la sección quienes tienen las mentiras de la semana y hoy es 3 de mayo de 2023 vamos con la primera crean una cuenta falsa que se hace pasar por oficial publica datos falsos sobre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador una cuenta de Twitter creada en febrero de 2023 y que publica datos e información falsa sobre la administración pública federal y que usurpa la identidad del gobierno de México se hizo viral esta semana por presentar una tabla sobre el sistema de salud en el texto se lee los gobiernos neoliberales gastaron hasta 563 millones de pesos al año en tratamientos contra cáncer infantil a través del seguro popular ahora en 2021 solo 15 millones de pesos reduciendo en 97% el gasto la 4T cuidando a los niños y la tabla hace referencia como MOFA a un supuesto ahorro de 97% en los tratamientos del cáncer infantil los datos son falsos y esta no es la única publicación de esta cuenta apócrifa que tiene un gran alcance también publica sobre gasto público y deuda con datos falseados pero utilizando los logotipos del gobierno para hacerlo parecer como si fueran datos oficiales son tan tramposos que colocan un link que redirige a una página de Hacienda simulada toda la información está falseada de plano mienten pero eso no importa para la oposición cualquier cosa es buena para atacar al gobierno aunque sean mentiras súper obvias por eso Vicente Fox y Margarita Zavala a quienes vemos en pantalla compartieron ese mensaje como si fuera cierto desconocimiento o maldad detrás de esta cuenta hay gente que trata de engañar a los internautas pero no se dejen engañar y que Twitter decimos debería actuar contra estas cuentas que usurpan la identidad de las entidades de la administración pública federal hasta aquí esta nota y pues les dio con todo a estos que solamente se la dedican a decir mentiras ya que ha dado comprobado digo que pena por parte de Margarita Zavala exhibida a nivel nacional pero bueno así es su nivel y pues ella solita se mete el pie ¿verdad? señores nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos hasta la próxima que nos vemos en la siguiente emisión que nos vemos en la siguiente emisión